hola muy buenas chicos estamos en scoom con estas maravillosas vistas mirar qué paisaje chicos estoy aquí la nieve y bueno hoy os quiero traer un pequeño tutorial de cómo reparar la ropa del personaje de nuestro personaje cómo reparar por ejemplo un casco militar un chaleco blindado cómo reparar un arma de fuego cómo reparar una arma melee y para ello bueno pues me he spaneado aquí unos ítems tenemos el casco militar el chaleco blindado tenemos unos pantalones militares tácticos una camiseta militar una mochila de senderismo vale y aquí tengo pues unas herramientas y bueno tengo también un mp5 y una espada una espada de metal de estas que se craftean a ver lo primero el personaje está sin ninguna habilidad como podéis ver aquí en inteligencia no tiene ninguna habilidad lo único el conocimiento ahora que he estado buscando una cosa aquí en el juego pero no le he metido ninguna habilidad para que veáis lo que se puede hacer sin habilidades y lo que necesitáis para reparar reparar por ejemplo el arma de fuego el casco y el chaleco vale porque no todas las habilidades o si no tienes habilidades por ejemplo de ingeniería no vais a poder reparar todas las cosas entonces vais a ver lo que se puede reparar sin la habilidad de ingeniería y lo que se puede reparar ya con la habilidad de ingeniería entonces bueno expone a un zombi para que me rompiese un poco las las cosas que tenía puestas lo único que no me ha roto es el pantalón pero como podéis ver tengo el chaleco al 90 el chaleco al 74% el casco al 91 la mochila 95% y la camisa militar al 76 bueno el pantalón está al 100% pero lo que es el tema de tela vale ropa como camisa camisetas chaquetas pantalón todo eso se reparará con un kit improvisado de costura vale este es lo podéis craftear vosotros si vais aquí a fabricación le tenéis aquí vale esto os encontráis hilo por en cualquier sitio incluso a veces luteando zombis os van a dar las bobinas estas de hilo y una aguja puede ser una aguja de estas que os encontréis metálicas o craftéis una aguja como se puede craftear una aguja lo tenéis aquí vale es muy sencillito a la aguja se craftea con cualquier hueso vale con un hueso de un zombi por ejemplo cogéis matáis un zombi le descuartizáis y el hueso lo que hacéis con un objeto cortante una herramienta cortante os sirve un cuchillo de piedra el primero que os crafteáis al principio un hecha de piedra lo que queráis vale con un huesito que tenéis aquí veis todo tipo de huesos que sirve os hacéis esta aguja de hueso y con la aguja de hueso y la bobina de hilo ojo la bobina de hilo sí que la tenéis que encontrar por ahí una vez que la tengáis con las dos cositas le dais aquí a craftear no hace falta ninguna habilidad vale todo esto que pone aquí no es no habilidad todo esto lo puede hacer cualquier persona vale incluso la espada de metal que yo tengo que va muy bien la espada de metal que ya veis que con dos trozos de metal o chatarra una cuerda una goma de estas negras o dos gomas de estas vale aquí nos pondría dos gomitas de estas una de estas negras y una caja de herramientas que podéis craftear también vosotros chicos no pide tampoco ninguna habilidad ningún sabes no necesitáis ni supervivencia ni ingeniería todo lo que pone aquí no es kill vale no es kill quiere decir que no necesitamos habilidad para poder craftearlo entonces la caja de herramientas como podéis ver aquí nos pide dos de chatarra dos tablones los tablones ya sabéis que los sacamos de los troncos de los árboles unos clavos y unos pernos todo esto que viene aquí en verde chicos en cualquier crafteo es obligatorio vale cuando nos pone en verde es obligatorio si estuviese por ejemplo en azul en comidas cuando vamos a craftear algo de comida por ejemplo una brocheta verde verde obligatorio vale si o si para hacer la brocheta y esto ya es opcional vale la es un componente adicional como podéis ver nos dice la descripción y sale en azulito ves que pone mezcla de especies componente adicional bueno pues que le tengáis en cuenta todo esto vale lo verde siempre es obligatorio lo tenéis que tener para poderlo craftear y lo otro es opcional vale dicho esto ya habéis crafteado una caja de herramientas improvisada y un kit de reparación pues vamos a intentar repararnos todo lo que tenemos encima vale por cierto para repararnos cualquier arma de fuego vale cualquier arma de fuego necesitamos un weapon clean kit vale que se no le tenemos que encontrar cada vez que veáis un weapon clean on kit cogerlos chicos cogerlos porque salen muy pocos y ya habéis visto que son muy importantes vale aunque no tengáis hueco hacer hueco tirar otra cosa pero es muy importante chicos los y de limpieza de armas porque salen poquísimo y son muy útiles son muy útiles por ejemplo esta arma que la tenemos en 97% no me va a dejar con el personaje actual es lo que os quiero explicar si yo le doy aquí a examinar bueno botón derecho encima no me sale repair vale y eso que tengo un kit de reparación de armas pero el personaje como hemos dicho no tiene en inteligencia ingeniería ahora voy a crearme otro personaje con ingeniería para que veáis que con la habilidad de ingeniería el personaje si puede reparar tanto el arma que ya os digo necesitaría es este kit de limpieza de armas el casco si le doy aquí veis que está al 91% le doy botón derecho no me sale reparar tampoco igual que tampoco me sale reparar el chaleco blindado casco chaleco blindado los chalecos militares se tienen que reparar con caja de herramientas vale da igual una que nos encontremos o una improvisada pero tiene que tener personaje la habilidad de ingeniería si no no lo vais a poder reparar con nada bueno un compañero un compañero que tenga por ejemplo la habilidad de ingeniería y teniendo una caja de herramientas si os va a poder reparar el casco o el chaleco blindado vale una camiseta como esta un pantalón militar todo lo que sea de ropa lo vais a poder reparar sólo con el kit improvisado este si yo cojo ahora la camiseta está que está 76% le damos veis nos sale la opción de reparar y el personaje no necesita habilidad no necesita habilidad para reparar la ropa como podéis ver el 76 y se va a quedar al 100% y lo mismo con la mochila la mochila se le doy aquí a reparar que está al 95 nos va a gastar uno de aquí o dos de del kit de costura vale le vas a dar a reparar y tampoco para la mochila no necesitamos una habilidad de ingeniería vale yo os lo he querido poner todo así para que veáis que no se puede reparar todo con cualquier personaje vale ya nos ha quedado aquí reparado nos ha gastado otro más teníamos 15 ahora tenemos 13 esto qué es grinding stone esto es una piedra de afilar chicos antiguamente o las las versiones anteriores de scoom las piedras de afilar había una improvisada que se podía craftear con una botella de agua y con dos piedras vale con dos piedras grandes se podían craftear las piedras de afilar lo han quitado chicos ahora la piedra de afilar te la tienes que encontrar entonces para reparar por ejemplo un hacha de hierro cualquier herramienta de hierro y esta espada que nos hemos crafteado que os digo que va muy bien para el matar zombies a melee está al 95% si yo de botón derecho el ratón me va a decir veis reparar mirar los 100 usos que tiene la piedra de afilar y le bajará al 95 no hace falta tampoco para reparar herramientas no hace o armas melee perdón sí bueno herramientas y armas melee porque también una pala por ejemplo un hacha martillo todo eso se va a poder reparar con piedras de afilar vale pero las tenemos que encontrar ya no se pueden craftear el arma no me deja repararlo aún teniendo el kit de limpieza de armas y esto tenemos que crearnos un personaje me voy a crear otro personaje para que veáis que con la ingeniería se va a poder reparar lo que es el casco el chaleco y el arma bueno y aparte que también claro se puede reparar lo mismo que no teniendo habilidades pues la ropa lo puede reparar cualquiera y las armas melee habéis visto que con una piedra de afilar vale así que vamos a verlo ahora con el personaje con ingeniería chicos pues chicos aquí estoy con el otro personaje en el que le he puesto habilidad básica de ingeniería si vamos aquí a metabolismo a esta y vamos a inteligencia veréis que le he metido inteligencia básica ya sabéis que una porción de éxito no esto sería por ejemplo si tenemos por ejemplo una porción una porción blanca es básica dos porciones blancas que sería ya la mitad del circulito sería media y después ya con tres porciones sería avanzada vale entonces como podéis ver está en ingeniería básica vale el nivel básico lo pone el nivel básico pues vamos a ver que con esta ingeniería básica podemos reparar por ejemplo a ver el casco está al 100% no me va a dejar repararlo porque está al 100% lo acabo de responear y respone a unos zombies casi me matan como podéis ver estoy a 42 de vida pero da la casualidad que no me han dado en el casco pero por ejemplo el chaleco blindado si me lo han jodido me lo han dejado al 62% y antes por ejemplo si yo le daba al botón derecho el ratón no salía la opción de reparar y eso que teníamos también las cajas de herramientas teníamos la improvisada y teníamos la roja no entonces si le damos aquí ahora ya habéis visto que con ingeniería básica si nos deja reparar el casco si estuviese al 70 80 o menos del 100 pues también nos saldría la opción de reparar no sale la opción de reparar porque está al 100% pero es que no me arriesgo ahora a sacar otro zombi porque me va a matar y hay que dar pues tiene que dar en la cabeza y hay a veces pues oye que no consigo que me den en la cabeza y no lo puedo enseñar pero es lo mismo que el chaleco vale le vamos a dar aquí a reparar y lo que estáis viendo es 30 usos 30 de usos veis se nos ha gastado una caja de herramientas improvisada enterita para dejar el chaleco ni al 100% bueno lo ha dejado al 99% que es prácticamente al 100% vale lo mismo pasaría con el casco necesitaríamos las cajas de herramientas e ingeniería básica que ocurre con el arma mira el arma le tengo al 88% pues si veis aquí el el kit de limpieza de armas antes sin tener la ingeniería básica no nos dejaba repararlo bueno pues si yo ahora le doy al botón derecho el ratón reparar y vais a ver cómo nos va a bajar lo que es el total de usos del weapon cleaning del kit de limpieza de armas nos ha gastado 12 puntos pero nos ha dejado el arma al 100% lógicamente si el arma está al 40 al 50 va a gastar más más usos igual que por ejemplo el chaleco y el casco vale chicos el resto lo que hemos visto la ropa la mochila pues como lo hicimos antes con un personaje que no tenga ingeniería básica o no skills vale con un kit de costura podemos reparar la ropa vale pero ya habéis visto que lo que es el casco y un chaleco blindado un chaleco militar si necesitamos ingeniería básica y las cajas de herramientas vale chicos espero que os haya gustado esta pequeña guía este pequeño tutorial de cómo reparar el equipo que llevamos encima si es así ya sabes apóyalo con un buen like y si no estás suscrito suscríbete para estar informado de todas las oportunidades que vayas subiendo al canal muchas gracias un saludo y hasta luego chao chao 2 3 4 4 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 4